Bien, este es un sistema que hacen los colegios profesionales de tramitación online de expedientes técnicos en colaboración con la comuna y también, por supuesto, con el personal técnico de las comunas y de los municipios que se capacitan para poder implementarlo. Se trata de la implementación de un formato digital para la presentación de expedientes técnicos de planos municipales que ya ahora se hace a través de la web. Los profesionales que viven en distintas comunas y municipios lo pueden hacer directamente desde su PC sin acercarse a la comuna. La tramitación se deriva dentro de la comuna en las distintas secciones también en formato online y ya cuando el plano está aprobado, al final de todo el trámite, se acercan a la comuna con un plano ya listo para ser firmado y aprobado. Imagino que la celeridad en estos trámites cambió. Sí, cambia muchísimo. Primero porque el expediente puede ser visto por las distintas reparticiones comunales y municipales simultáneamente. Además, cada error o cosa que se debe salvar, se dispara un mail automático al profesional que le informa a su casilla de correo cuál es la corrección que tiene que implementar o algún pago que tiene que hacer para la aprobación, es todo, por supuesto, mucho más rápido. Y la posibilidad de que todas las oficinas lo puedan ver simultáneamente haciéndoles las observaciones que corresponden. Ya en el distrito 2 de Rosario al que pertenezco, ya tenemos 21 municipios y comunas que se han incorporado este sistema. Y es especial para los profesionales que viven fuera de Rosario y que pueden operar en comunas tan distantes como Villa Constitución, o San Lorenzo, o Funes, o tan cercana como Álvarez, o Soldini, o bueno, Coronel Domínguez, todo desde su PC, hacen la tramitación ingresando directamente al archivo de la comuna del municipio y tramitan su expediente. Y los archivos son privativos de cada común y municipio. Ni el colegio puede intervenir en el archivo municipal y ninguna otra comuna tiene acceso al archivo propio de la comuna o municipio. En realidad es un acercamiento a las autoridades comunales y municipales, que es lo que nos dan la apertura para poder implementar esto, poner la predisposición y sobre todo a la gente que trabaja en las comunas y municipios, que también se predisponen a hacer esta capacitación y esta implementación, que si bien es sencilla, es un cambio. Tiene que haber la predisposición de ello, que es el gran apoyo que nosotros tenemos, primero de las autoridades municipales y comunales y después de la planta municipal y comunal. Pero además, digo, no solo de la celeridad de los trámites, sino de los costos. Sí, sí, de hecho, se acorta en tiempo y también en costos. Muchas veces se ploteaban planos, se imprimían, y después había errores o que se tachaban o que se enmendaban que no corresponde, o que se debía plotear e implementar todo nuevamente, que eso es un costo adicional. Y bueno, el mantenimiento de este hosting o del espacio de archivo es sin costo para las comunas pequeñas, digamos. Y las comunas y los municipios más grandes tienen un costo de 2.000 pesos mensuales para el mantenimiento de esa web donde se guardan todos estos archivos. Muy bien. ¿Se brinda algún tipo de capacitación para esto? Sí, sí, en este momento se hace la capacitación del personal municipal o comunal, acá estamos haciendo con el personal de Piñero, y a partir de las 11 a los profesionales locales. Lo que sucede es que ya muchos profesionales de la zona están familiarizados con esto porque ya hace 10 años que el Colegio de Arquitectos ya ingresan sus expedientes en este formato. Además, al estar vinculado el sistema del colegio, de los colegios de técnicos, arquitectos y arimensores, ya sabes que el profesional que ingresa a este sistema está habilitado para ejercer la profesión en la provincia porque están vinculados los archivos del Colegio de Arquitectos con la comuna. Nosotros en el distrito tenemos 64 comunas y municipios, y bueno, ya tenemos un importante grupo que se ha adherido a este sistema. Muchas gracias.